A Max le digo, como amiga, yo le admiro por sus obras buenas, por sus obras de misericordia que tiene con la gente pobre, y que siga haciendo eso. Y lo demás, que no se preocupe, porque Dios sabe sus intenciones, y que siempre esté atenta a las necesidades de la Iglesia. Sé que ayuda, apoya, y pues eso es lo principal. Son las obras de misericordia que le va a salvar, y que siga adelante con eso. Que no se vuelva atrás, que no digan, me juzgan, hablan. Siempre hablaron de Jesús, hablaron, le calumniaron, le crucificaron, y nosotros no somos nadie, sino unos pobres gusanillos de la tierra, y somos humanos. Nadie es perfecta, solo Dios es perfecto. En cuanto, como siempre, yo le he dicho a él en persona, que el Señor le va a juzgar de las obras buenas que él hace. Se puede decir que está cumpliendo con la gente más necesitada las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de posada al peregrino. Creo, él está cumpliendo eso. Sé que una vez también una loquita encontró y lo llevó hasta el arco herrera, y dijo, yo voy a pagar lo que gasten, pero atiéndanlo, para que pueda sanar. Y creo que esa persona ha sanado, y él ha puesto, pues, dice, para que tenga un negocio y pueda ganarse la vida. O sea, son cosas que él hace, cosas buenas. Los demás, allá Dios le va a juzgar, pero lo que Dios le va a premiar es las cosas buenas de misericordia que hace con su prójimo. Cosas que salen de su corazón, ¿no? Cosas que salen de su corazón, y eso es lo que vale. ¿Apoya a la iglesia, no? Bueno, sí, manda flores a la catedral, y él es muy servicial para la iglesia. Y católico, porque siempre le he visto ir a la iglesia y convulgar. Pienso que el Señor ya, con las cosas buenas que hace, todos los pecados, pues, cubre, ¿no? Y eso es lo que el Señor nos espera, solamente una palabra. Pedir perdón. Pedir perdón. Y Dios sabe nuestra fragilidad humana. Él sabrá juzgarlo. Nosotros no. No somos nadie para juzgar a nadie. Madrecita, sus palabras por feliz, por una linda Navidad en este fin de día. Bueno, estamos en vísperas de fiestas de Navidad. Que Jesús venga a nacer en cada corazón, ¿no? En cada corazón de aquellos que sufren. Ahorita que están en guerra, están queriendo declarar, ahí en Francia, tantas cosas que está pasando, pues, que haya paz. Paz que el Santo Padre pide, en la liturgia, ayer en una misa que ha hecho, por la paz del mundo. Porque todo eso de Europa que está pasando puede repercutir donde nosotros, acá en Sudamérica. Porque allá, digamos, se terminan los alimentos, terminan las cosas. ¿Y de dónde van a sacar? Si no de acá, de Sudamérica, tienen que importar. Entonces, nos afecta a todos, ¿no? Eso es lo que el Señor Jesús, Dios que nazca en cada corazón, en cada corazón que está preparado para recibirlo. Y Él que nos bendiga, que nos traiga la paz. La paz de cada uno y la paz en el mundo entero. La paz de cada uno y la paz en el mundo entero. La paz de cada uno y la paz en el mundo entero. La paz de cada uno y la paz en el mundo entero. La paz de cada uno y la paz en el mundo ente. La paz de cada uno y la paz, las paz de cada uno y la paz en tercera olla. La paz de cada uno y la paz en el mundo entero. Es un honor para mí hablar de una persona importante, una persona religiosa, una persona de servicio, de entrega, de solidaridad, de caridad y fraternidad. Yo soy testigo, predilecto de todos los apoyos que por medio de mi persona me ha ayudado para ayudar a los más necesitados y a los más pobres de nuestra sociedad de Huánuco. Por eso, ¿por qué no agradecer, felicitar y decirle que siga trabajando con ese mismo entusiasmo, gran empresario, con buen carácter, dinámico y especialmente tiene el don del servicio, el don del corazón, de la caridad para tanta gente que normativamente siempre vamos a suplicarle, a pedirle el apoyo para ayudar a los demás. ¿Qué tipo de apoyo más o menos ha brindado a la iglesia más favora? Por ejemplo, yo estoy muy agradecido porque gracias a él hace nueve años se pintó la catedral, nuestra catedral, donde me apoyaba con el pago del personal, de las necesidades que estábamos haciendo allí. Y eso es tan importante porque nuestra catedral necesitaba ser pintada, necesitaba ser restaurada, más vistosa, más digna. Y entonces, así como otra persona me ayudaron, más favora me apoyó bastante en el pintado de la iglesia. Después me ha apoyado muchísimo en las campañas navideñas para ayudar a los pobres. Pero yo cuando también era estudiante, era seminarista, siempre me apoyaba para los pueblos de Chaviníos, tanto con alimentos, con juguetes, ropa, panetones y especialmente el optimismo que nos daba para seguir adelante. Y aquí también en Guánuco hemos hecho bastantes jornadas, bastantes apoyos, tanto para ayudar a los enfermos, para ayudar a la gente que más necesita. ¿En Ñaucía se está haciendo algo importante? Allá en Ñaucía, yo soy testigo del predilecto que él está apoyando a muchísima gente humilde, campesina, alrededores de su zona de influencia. Él tiene ahí su parcela, donde los beneficiados más que él son realmente la gente que está allí. Y no solamente darle que comer al hambriento, sino que también se preocupa por ayudar a la evangelización. Siempre hay sacerdotes que van a hacer la misa, yo también he ido. Hemos hecho los sacramentos de la comunión, bautismos y diferentes actividades religiosas para ayudar a promover la fe también de esa gente que él tiene ahí trabajando. Hay que orar por este tipo de personas, ¿no? Hay que agradecer, hay que orar y que el Señor, pues, ya lo tenga, está ya en su gloria. Personas así, pues, siempre son importantes para seguir adelante, pues, ayudando a los más pobres. ¿Estamos a días para la Navidad? ¿Cuál sería su reflexión por esta Navidad? Le deseo que en esta Navidad haya mucha paz, mucha tranquilidad. Hay que orar mucho, hay que ser reflexivos, hay que a veces ser silencio y hay que ser orantes para seguir adelante trabajando por el desarrollo sostenible de nuestros pueblos. Que el niño de Dios, pues, nazca en sus corazones, en la vida de cada persona que cree en Jesucristo nuestro Señor. ¡Suscríbete al canal! La Navidad tiene relación con nuestra fe, pues, yo deseo que este tiempo de la Navidad, pues, nos preparemos a ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que Monseñor Alfonso siempre privilegió. La razón de su ser y de su quehacer, como cristiano, como religioso franciscano y como obispo y pastor, fue en hacer de todo para encontrarse con Cristo, en la fe, en la esperanza y la caridad. Y, en segundo lugar, hacer que todos realmente, en su vasta diócesis, llegasen verdaderamente a través de varios caminos, pues, que se encuentren con Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Finalmente, deseo anticipadamente para todos una feliz Navidad. Como creyentes que somos, y hemos estado en la iglesia, por ejemplo, yo más de 60 años, asistiendo diariamente a misa, entonces, ya uno ya tiene que practicar, no solamente estar en que uno tiene que ir todos los días a misa, sino, es como un profesional, llega a ser médico, no se va a dedicar, no va a dedicarse 50 años a seguir estudiando en médico, tiene que practicar, para eso se estudia. Y si nosotros, por muchas razones, no vamos a misa e ignoramos a Dios, entonces, tenemos la necesidad de ir a la iglesia a alimentar nuestra fe, ¿Por qué? Porque, como ustedes lo saben, que somos cuerpo y alma, el 50% somos seres humanos. No te importe la raza, el color de la piel, ama a todas, como hermanos, al ser bien. ¡Que viva nuestro Señor Jesucristo! ¡Que viva! ¡Que viva Madre Santa Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Que viva el gran de Huánuco! ¡Que viva! ¡El Señor es con ustedes! ¡Ingel Los Espíritus! ¡Vamos con vosotros en un señor garantísimo por su benvención. Y Dios todo poderoso les conceda desde el cielo, la bendición para todos ustedes, familiares, amigos, iguales necesitan de esta gracia especial en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Felicidades al Rey Manshábala en este periodo de 2015-2016!